Las fotos sensuales de Anita con Prince Royce. La cantante brasilera del momento sorprendió a sus seguidores con unas fotos muy sensuales junto al cantante de bachata Prince Royce. Como muchos saben, Anita está a punto de lanzar su nuevo álbum titulado Kisses. Trabajo discográfico que contará con la colaboración de colegas como Becky G, otra de las reinas del género urbano del momento. Pero además de Becky G, Anita hará una canción con el bachetero estadounidense. Se trata de un tema llamado Rosas, que se estrenará con un video que por lo visto será bastante caliente. En sus redes sociales, Anita compartió fotos del making del video de Rosas. En la publicación, vemos a la brasilera y a Prince Royce muy, pero muy pegaditos, cuerpo a cuerpo, sosteniendo mucha complicidad y sensualidad en sus miradas.